Estamos en el camino en la zona del Carchi Les recomiendo que tengan un carro 4x4 El Arjona Móvil está sufriendo un poco El Arjona Móvil está sufriendo un poco Y me encuentro con un complejo Pensé que solo era la gruta pero no es así Vean qué maravilla, hay piscinas, aguas termales A mi espalda está la iglesia Metido aquí en un cajón, podríamos llamarlo Recuerda mucho a la Virgen de las Lajas Pero aquí hay aguas termales, una piscina al fondo El camino son unos 15-20 minutos desde la ciudad de La Paz Hay que pasar por este túnel Bastante frío les vive Y medio tenebroso Estamos llegando a la gruta Nos faltan unos 3 minutos Vean esa maravilla Una transformación rocosa, natural Y abajito, la gruta Lo veo y no lo creo, es inmensa, miren Fascinante Y justamente de allá nace el río Al ladito del río, donde corre el caudal Están las sillitas para hacer devoción religiosa Pero me llama la atención todo lo que hay alrededor también de la gruta Veo gente bañándose en una piscina Está pero fantástico Este último tramo de la escalera está bastante empinado Así que hay que tener mucho cuidado Nótense la formación rocosa Es como tacalita, talaquita, no sé cómo se llama Uy, mira Me topa la cabeza Wow No tengo palabras Desde la misma roca acá en agua natural La gente está recogiendo su agua bendita Le bebe el agua De la gotita a gotita Y la gente bebe Es un agua bendita Pero natural Vamos a probar un poquito Sabe rico, ¿eh? Miren estas formaciones rocosas Increíble Lo maravilloso este Que bueno Aparte de que cae agua Desde la montaña Desde la gruta También se escuchan pájaros O murciélagos Quien sabe Tenemos a la virgen La gente haciendo agua Pero lo más impresionante sin duda es este El río Mira hay gente pescando aquí Un pequeñito pescando Ahí arriba andan los pajaritos Ay, me acaba de caer una gota Estas barandas o barandillas Están hechas de forma natural, miren Solo fueron talladas Quiero que traten de dimensionar un poco Lo inmenso Mira, ahí van los pajaritos Lo inmenso que es esto Una maravilla del Ecuador Allá arriba hay un sistema de audio Están los cables ahí protegidos con tubos Allá también hay más parlantes donde Se escucha la mesa Para eso Allá tienen su sector Para poner velas Que es lo que pesca? Truchas A medida que te vas adentrando más a la gruta Va cayendo mucho mucho más agua Así que tendrán cuidado con sus cámaras Creo que las imágenes lo dicen todos No tengo muchas palabras para esta maravilla de la naturaleza Como les comentaba Aparte de la gruta Hay bastante atractivos más Aquí en torno a este lugar Ustedes pueden venir a disfrutarlo Hay termas Hay piscinas Las misas aquí en la gruta También hay misas arriba Así que vengan Acá a la gruta de La Paz Están a más o menos unas Tres horas Cuatro horas de Quito Y es un lugar único Yo No había conocido lugar así En el Ecuador Y no se que tan bien habrá en el mundo La capilla de la gruta de La Paz Justo afuerita de la gruta Están todas las placas Por favores concedidos De todos los Peligreses Están incrustadas en las rocas Señores Nos vamos Chicos Están